Bueno hermanos, pues ya está aquí el Gemera, amigos míos, al fin ya salió el Gemerilla Vamos a verlo, a ver qué tal, madre mía, está brutal, cuesta 2.454.900 Brutal, brutal, vamos a ponerlo en blanquito Vamos a comprarlo Y vamos a ver qué tal corre esta belleza Brutal, brutal, miren las cuatro plazas que tiene, eh Las cuatro plazas que tiene el Gemera, es brutal el Gemera Y eso que no le he movido nada Se maneja muy, 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 muy bien Wow ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver qué diseño se le puede meter, a ver si le puedo poner las lunas tintas A ver si le podemos meter las lunas tintas, a ver si alguien ya hizo diseño con lunas tintas No, de momento nadie ha hecho diseño con, madre mía, bueno, por lo menos la voy a poner así para ponerle las lunas tintas, ¿vale? Pero la idea es ponerlo blanco Esa es mi idea, ¿vale? Esa es mi idea A ver, eh, aquí vamos a meterle este Madre mía, el coche es brutal Bueno, ya estamos acá, vamos a hacer la prueba de velocidad A ver a cuánto nos llega este Koenigsegg Gemera A ver qué tal está, ¿no? ¿Cuánto llega? Vamos a probarlo, vamos a probarlo A ver a cuánto llega este carrito, amigos míos Vamos a ver a cuánto llega 300, bueno, de momento no está sorprendente, ¿eh? De momento no sorprende mucho Le metemos ahí el metrillo 490, 91, yo creo que sí llega a los 500, ¿eh? Habría que probarlo en una recta un poco más largo Porque, a ver, voy a tratar de hacer esto Voy a tratar de hacerlo así Voy a tratar de hacerlo así O sea, agarrar un poco más de velocidad antes de la salida A ver a cuánto me da, ¿no? A ver a cuánto llega el coche Voy a tratar de tirarle aquí unos metros más que se puedan De llegar a los 400 una vez aquí Aquí le damos Yo creo que llega más ya, ¿eh? 490, yo creo que sí llega a los 500, ¿eh? Yo creo que sí llega a los 500 Simplemente ahorita era para subirles el video Bueno, este también yo creo que va a subir mañana Así que mañana les complemento los reglajes Y pues ya está, ¿no? Ahí está el carrito Muy bonito Porque tengo que hacerle pruebas a los reglajes ¡Gracias! ¡Gracias!